¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, hay un luciérnaga! ¡El humo valdrá! ¡Bien, podemos irnos! ¡Vámonos! ¡Cabrón de cabrón! ¡Está muerto! ¡Eso, basta! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Tu cita, joder! ¡Espera, que te cambio la vida! ¡Espera, que te cambio la vida! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Vale, todo en orden! ¡Bien, podemos irnos! ¡Bombo! ¡Vale! ¡Bombo! ¡Vale, va! ¡Están muertos! ¡Viva! ¡Viva el camino! ¡Sube! ¡Sube al lado! ¡Uno caído! ¡Fuera! ¡Fuera, mena! ¡Fuera, mena! ¡Fuera, mena! ¡Fuera, mena! ¡Fuera, mena! ¡Fuera, mena! Joder, no puedo seguir así. ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡A la! ¡Mira qué dijos de puta hay! ¡Tacaremos con esos turistas la próxima vez! ¡Tacaremos con esos turistas la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! Gracias.